Contenidos de la expresión corporal Todo trabajo en expresión corporal tiene una metodología, por esa misma razón, una serie de pasos o acciones que se han de tomar en cuenta, ya sea en forma sucesiva, alternada o integrada, y una serie de elementos y procedimientos que conducen al logro de sus fines. Basándonos en nuestra experiencia y en trabajo sobre el tema, hemos llegado a la conclusión de que estos momentos o aspectos son los siguientes. Investigación Expresión Creación Comunicación